La Municipalidad de Osa, la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés y la Asociación del Productor Oseño realiza la primera feria del productor en el Parque de Ciudad Cortés. Los organizadores trabajaron desde hace varios meses para hacer realidad esta feria en el Distrito Primero, espacio que brinda un importante apoyo a los productores del cantón. Inició días atrás y se realiza cada viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Durante su intervención, el alcalde Alberto Cordeléon reiteró el compromiso que mantiene el gobierno local con este tipo de proyectos y con los productores locales. Así que con esta iniciativa, tanto los productores como emprendedores tienen una opción para comercializar.